a tus seres queridos. La lucha contra adversidades y personas malintencionadas puede ser desafiante y agotadora. Sin embargo, existe una poderosa herramienta espiritual que ofrece protección y aleja a los enemigos de una vez por todas, la oración de San Benito. Esta oración milenaria, con sus palabras fuertes y fervientes, invoca la intercesión del venerable San Benito para liberarnos de las influencias negativas y rodearnos de paz y seguridad. Acompaña esta oración con el corazón abierto y mucha fe. Deja ahora en los comentarios la siguiente frase, glorioso San Benito, aleja a todos los enemigos de mi vida. Antes de comenzar esta oración bendita, te pido que dejes tu me gusta en este video, pues nos ayuda a traer más videos benditos como este. Y también suscríbete al canal y activa la campanita, para que puedas seguir oraciones fuertes y poderosas como esta. Con exclusividad, no olvides dejar tus pedidos de oración en los comentarios del video. Y compartir esta oración con todas las personas que amas. Comencemos la oración. Poderosa oración de San Benito con Salmo 91 para alejar a los enemigos de una vez por todas. La cruz sagrada sea mi luz. No sea el dragón mi guía. Retírate Satanás. Nunca me aconsejes cosas vanas. Es malo lo que tú me ofreces. Bebe tú mismo de tu veneno. Oh San Benito, poderoso intercesor ante Dios, escucha mi súplica y concédeme la fuerza necesaria para resistir a los ataques constantes del enemigo, que busca perturbar mi paz y sembrar confusión en mi vida. Con tu presencia y tu nombre sagrado, protégeme de las trampas y artimañas que el mal pone en mi camino. Ilumina mi corazón con tu luz divina, guiándome por los caminos de la verdad y la justicia, para que pueda vivir en armonía con todos a mi alrededor. Glorioso Patriarca San Benito, tú que siempre fuiste compasivo con los necesitados, Dios, haz que nosotros también, recurriendo a tu poderosa intercesión junto con la medalla milagrosa, obtengamos ayuda en todas nuestras aflicciones. Que reine la paz y la tranquilidad en las familias y que tengamos la protección divina. Que todo mal, ya sea corporal o espiritual, se aleje de nosotros. Obtente el Señor Jesús la gracia que te suplicamos, para que tengamos siempre la protección divina en nuestras vidas. Cúbreme con tu protección divina, alejando toda maldad y envidia de mis enemigos. Concédele mi paz y tranquilidad, que tanto anhelo, para que pueda avanzar en mi viaje sin miedo ni inseguridad. Oh San Benito, ejemplo de valentía frente al mal, enséñame a seguir tus pasos y resistir los ataques del enemigo con fe inquebrantable. Fortaléceme en mi esperanza de enfrentar los desafíos de la vida y superar las tentaciones que puedan surgir. Con tu intercesión, sé que estaré revestido de coraje y protección divina. Que mi fe en Dios sea mi fortaleza y mi esperanza. San Benito, ruega por nosotros, para que, como tú, podamos triunfar sobre los embates del mal y alcanzar la paz eterna. Amén. Oh Señor San Benito, con tu medalla milagrosa, protégenos de todos los males. Quédate conmigo en momentos de cansancio, angustia y aflicción. Ayúdame a ser fuerte para enfrentar todos los peligros. Con la luz radiante de la cruz de Cristo, señal de victoria, que pueda vencer todos los males y ataques del mal. Que el dragón sea derrotado por esa luz y que nunca me falte la paz y la mansedumbre en mi corazón. Señor Dios mío, te pido que esta medalla de San Benito sea mi amuleto, mi protección contra cualquier mal que pueda existir. Que todo mal se aleje de mi camino. En nombre del Señor Dios mío, te pido que esta medalla de San Benito me proteja, me guíe, me traiga luz y huyente cualquier brujería que pueda estar cerca de mí o de mi familia. Que ninguna influencia maligna permanezca en mi presencia. Que se disuelva cualquier mal de ojo, maldado envidia de mi camino y el de mi familia. Que la medalla de San Benito me traiga luz, protección, coraje y que bendiga mi vida en nombre de Jesucristo. San Benito, te pido que vengas a mi habitación esta noche y destruyas cualquier forma de envidia y maldición lanzada sobre mí. Aleja de mí a todas las personas que desean hacerme daño. A través de tu poderosa intercesión de la cruz, aleja y rechaza toda malicia dirigida contra mí, mi familia o mis parientes. Líbrame de cualquier herejía, brujería o maldición y de cualquier adversario que quiera perjudicarme. Aleja de mí al violento, al mentiroso, al envidioso, al mal vecino, al egoísta y al traidor. Protégeme, San Benito, de toda rabia, odio, celos, resentimiento y cualquier mala acción. Ahora recitaremos el Salmo 91 para fortalecer esta poderosa oración. El que habita el abrigo del Altísimo y descansa a la sombra del Todopoderoso. Puede decir al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y del veneno mortal. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas encontrarás refugio. Su fidelidad será tu escudo protector. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la plaga que se mueve sigilosamente en la oscuridad, ni la calamidad que asola al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu derecha, a ti no se acercarán. Sólo con tus ojos contemplarás y verás el castigo de los impíos. Porque has dicho, el Señor es mi refugio y has hecho del Altísimo tu morada. Ningún mal te sucederá, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Pues a sus ángeles ordenará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ellos te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con alguna piedra. Pisarás sobre el león y la cobra, hollarás al leoncillo y a la serpiente. Porque en mí ha puesto su amor, yo lo rescataré y lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé, estaré con él en la angustia, lo liberaré y lo honraré. Con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. Incloro tu divina protección, San Benito, para que sea mantenido a salvo de toda malevolencia y miradas envidiosas de los oponentes que se alzan en mi contra. Incluso frente a una variedad de adversarios, con tu intervención, me siento fortalecido para enfrentarlos de frente y alejarlos permanentemente. Proporcioname la serenidad y paz tan anheladas, para que pueda avanzar hacia mis objetivos con confianza, sin miedo ni inseguridad. Oh San Benito, figura poderosa que enfrentó el mal con valentía y fe en Dios, guíame a seguir tu ejemplo y a resistir los ataques del enemigo con fe y determinación. Que tu intercesión me fortalezca y me brinde la audacia necesaria para superar los obstáculos de la vida, venciendo las tentaciones malignas. Que tu protección me libre de todas las enfermedades y desgracias, asegurándome salud y vitalidad para avanzar con confianza y alegría, siempre en la presencia de Dios. Que tu influencia esté a mi lado en todo momento, permitiéndome experimentar tu salvaguardia en mi vida, respaldado por tu poderosa mediación. Ayúdame a alejar de una vez por todas a todos los adversarios que me afijen y perturban, y dame la fuerza para enfrentar cualquier dificultad que pueda surgir en mi camino. San Benito, destruye de mi vida todos los chismes y difamaciones. Sé mi luz y mi poderosa guía. Fortalece mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sáname de mis enfermedades y de todos los males. Elimina mis pensamientos negativos y no permitas que guarde odio o resentimiento en mi corazón contra nadie, ni siquiera contra mis posibles enemigos. Lléname de amor, fe y esperanza y concédeme, si es posible, bienestar, salud y amonía. San Benito, esta noche pongo en tus manos a todos mis adversarios y a aquellos que se acercan a mí con malas intenciones. Te pido que no permitas que la maldad me perjudique o me afecte física o mentalmente. Por favor, San Benito, haz que estas personas cambien, quitando la malicia de sus corazones y reemplazándola con el amor de nuestro Padre Celestial. Amado y fiel siervo de Jesucristo, Abad San Benito, elimina cualquier hechizo, brujería o mala acción que esté sobre mí y no permitas que el mal me alcance. Líbrame de toda desorden y perversidad y hazme fuerte y valiente ante los ataques espirituales. En nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo y por la intercesión y el poder de San Benito, pido ayuda para liberarme del enemigo, ya sea declarado o no, visible o invisible. Que San Benito me libere de toda plaga y maldición y que todo caiga por tierra ahora. Que el enemigo no tenga fuerzas para alcanzarme y que la envidia se extinga de mi vida. Que nada que no provenga de Dios permanezca en mi vida, San Benito. Pido que me liberes de todo tipo de infortunio que pueda venir del enemigo y que él no pueda alcanzarme. San Benito, en el agua bendita, Jesucristo en el altar, que aquellos que estén en medio del camino se aparten y me dejen pasar. En cada salto, en cada descuido, San Benito en el agua bendita, Jesucristo en el altar. Que aquellos que estén en medio del camino se aparten y me dejen pasar, porque creo en Jesucristo y en San Benito, y confío en que nada me ofenderá, ni a mí ni a mi familia, ni a todo lo que yo cree. San Benito, que tu presencia me consuele y me infunda la esperanza de un futuro mejor, libre de todas las angustias y preocupaciones que me afligen. Capacítame para enfrentar los desafíos de la vida con la certeza de que Dios siempre está a mi lado. Oh glorioso San Benito, escucha mi oración y ruega por mí ante Dios, librándome de todos los males y peligros. Ayúdame a seguir adelante con fe y confianza, para que pueda alcanzar la felicidad y la realización que tanto deseo. Gracias, San Benito, por haberme protegido hasta ahora. Sé que tú me libras todos los días de los males que están sueltos. Siempre te agradezco por tu compasión hacia mí y mi familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tengo fe en que esta oración te ayudará. Comparte esta oración para que pueda ayudar a más personas. Si te gustó, te pido que ingreses a nuestro canal y veas más videos como este. Y no olvides darle me gusta al video. Así le dices a YouTube que este tipo de contenido es importante para ti. Y nos ayuda a traer más oraciones como esta. También suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te envíe notificaciones de primera mano. Cuando se lance un nuevo video. No olvides dejar tus peticiones y oraciones.